Hola a todos, muchas gracias por esta oportunidad que me dan para poder compartir con ustedes un tema relevante, por supuesto, para toda la región de las Américas y desde luego para la discusión mundial que se podrá tener en torno a la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones primero que nada agradecer por supuesto la invitación de la Agencia Nacional del Espectro de Colombia en donde para nosotros en México siempre es un aliado, es un colaborador muy importante en temas relacionados con el espectro radioeléctrico a nivel internacional reconocemos por supuesto el extraordinario trabajo que han venido desarrollando y con este evento en el cual pues todos tenemos oportunidad de debatir respecto a diversos temas que nos ayudarán a compartir experiencias para un mejor aprovechamiento del espectro radioeléctrico en nuestra región, su servidor y tiene el gusto en esta ocasión de representar a la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones como parte de mi labor como presidente del grupo de trabajo de preparación para la conferencia y bueno, iniciemos entonces con esta presentación que hemos preparado para todos ustedes esperando les pueda ser de interés. Si me ayudan con la siguiente diapositiva por favor la cual pues describe de manera general en primera instancia la estructura general de trabajo del Comité Consultivo Permanente II de Radiocomunicaciones de CITEL en el cual es un comité precisamente que se establece con la finalidad de asesorar en general la organización de Estados Americanos respecto a temas relacionados con el espectro radioeléctrico en esta ocasión el CCP II también es precedido por México en la persona del comisionado Arturo Robles del Instituto Federal de Telecomunicaciones, esto a raíz de las diversas elecciones que se dieron en su momento para encabezar ese comité consultivo permanente en el cual como ustedes pueden ver en esta imagen se cuenta con una estructura de grupos de trabajo los cuales son conducidos por diferentes colegas de la región con la intención de abordar todos aquellos temas que son irrelevantes para nosotros en cuanto al mejor aprovechamiento del espectro radioeléctrico. Uno de estos grupos como pueden ver es precisamente el relacionado con la preparación hacia las conferencias mundiales. Es un grupo el cual de manera regular se rota las personas que podemos encabezar este grupo de trabajo a raíz precisamente de un consenso regional en el cual se designa a una presidencia y vicepresidentes que posteriormente para el siguiente periodo pues toman el rol referente a esta preparación si me ayudan con la siguiente diapositiva por favor como ustedes pueden ver ahora en la pantalla este grupo de trabajo precisamente está encabezado como decía por su servidor asimismo Colombia tiene una de las vicepresidencias en la persona de Carol Sosa la cual es una colaboradora de la agencia nacional del espectro y la otra vicepresidencia está a cargo del señor Kenji Kuramochi de Paraguay también labora actualmente en Conatel de Paraguay. Como les comentaba la intención es que esta coordinación a cargo de nosotros tres se realiza por supuesto en colaboración con todos los colegas de la región para el propósito de la preparación hacia la conferencia tenemos una estructura definida en cinco subgrupos de trabajo el cual el primero de ellos se refiere a los temas que con integran la agenda o los diferentes puntos de la agenda de trabajo para la conferencia el cual se encarga precisamente de los servicios móviles fijos y de radiodifusión tenemos un subgrupo de trabajo dos que también se refiere a los temas de radio localización sistemas marítimos aeronáuticos para ello también se tienen definidos coordinadores y vice coordinadores para cada uno de los puntos de esos perdón estos subgrupos con la intención precisamente de mantener una coordinación con los especialistas que tenemos en nuestras diferentes instituciones para cada uno de estos puntos el subgrupo tres como pueden ver también se refiere a los servicios científicos el cual pues también es un punto relevante en el que colaboramos a lo largo de este proceso de trabajo de cuatro años de igual manera tenemos un subgrupo de trabajo relacionado con servicios satélites y uno más que se refiere a los temas generales regulatorios los trabajos futuros y con esto el trabajo futuro se refiere precisamente hacia el armado de la agenda por los diferentes puntos del orden del día que pudieran discutirse en el dos mil veintisiete como parte de la conferencia por ello es que es un tema importante en el cual siempre se espera que la persona que está fungiendo como vicepresidente encabece este subgrupo con la intención de que pueda tener mayor involucramiento con la agenda del dos mil veintisiete y en su momento pueda tomar la conducción del grupo de trabajo de preparación para la conferencia ustedes pueden ver ahí hay representantes de diversas administraciones los cuales se encargan precisamente de desarrollar el trabajo a lo largo de los cuatro años entre cada conferencia la siguiente por favor en esta oportunidad pues también quisiero compartir brevemente los métodos de trabajo que se tienen en este grupo en particular el cual tienen como propósito definir lo que son las propuestas interamericanas como su principal resultado estas propuestas interamericanas inician su vida con el intercambio de puntos de vistas preliminares esto es de acuerdo a los trabajos nacionales de cada una de las administraciones que integramos la CITEL empieza a deliberarse respecto a aquellos puntos o aquellas visiones de manera general con los cuales se anticipe cierto alineamiento o cierto guía de trabajo hacia el periodo en el que termina la conferencia estos puntos de vista preliminares son compartidos a lo largo de las reuniones del CCP2 en los cuales pues se busca también iniciar a integrar visiones que puedan ser convergentes para posteriormente trabajar en lo que son las propuestas preliminares estas propuestas preliminares ya son por su nombre lo indica propuestas que presentan los diferentes administraciones estas propuestas ya establecen una posición por parte de la administración que la presenta para poder resolver cada uno de los puntos del orden del día o hacia donde estarían las modificaciones de ser el caso o no modificaciones en cualquiera de los volúmenes del reglamento de radiocomunicaciones o las líneas generales precisamente para la resolución de cada uno de los puntos del orden del día dentro del proceso deliberativo existe discusión sobre todo con aquellas administraciones que presentan también propuestas hacia un mismo punto del orden del día una vez que se discute y se acercan los puntos convergentes se define lo que se conoce como un proyecto de propuesta interamericana que se integra precisamente a raíz de una propuesta preliminar y después con al menos un apoyo de alguna otra administración o alguna otra administración que se agrupa con esa misma visión y se convierte en un proyecto de propuesta interamericana el cual busca sobre todo conciliar algunos de los otros puntos de vista a razón de acercar a una propuesta interamericana una vez que este proyecto contiene al menos el apoyo la suscripción de seis administraciones de la CITEL se convierte en una propuesta interamericana esto siempre y cuando no exista oposición de al menos el 50, más del 50% de las administraciones que lo apoyan es decir, si una propuesta o un proyecto de propuesta interamericana llega a tener seis apoyos y cuatro oposiciones esta ya no podría alcanzar esa categoría por lo tanto tendría que seguir dialogando hasta que en la medida de lo posible se logre precisamente desarrollar una propuesta interamericana que agrupe el consenso de la organización y posteriormente pueda enviarse para su consideración en la conferencia mundial de radiocomunicaciones es por ello que la CITEL es uno de los grupos regionales en los cuales precisamente se va construyendo toda esta perspectiva que finalmente aterriza en una conferencia mundial que tendremos ahora en el 2023 la siguiente por favor en este sentido el estatus actual del trabajo en el marco de CITEL nos lleva a los intercambios de puntos de vista preliminares como ustedes pueden ver en lo que se refiere al punto del orden del día 1.1 en esta ocasión tenemos algunos puntos de vista por parte de las administraciones en el sentido primero de ellos precisamente de apoyar los estudios técnicos y regulatorios para la protección del servicio móvil aeronáutico y móvil marítimo que opera precisamente en la banda de frecuencias de 4.800 a 4.990 y un punto de vista adicional también que precisamente busca que estos estudios se lleven a cabo con la intención de identificar estas bandas de frecuencia para IMT en aquellos países en los que sea posible la siguiente por favor quizás uno de los puntos de la agenda que se vislumbran como de los más complejos en esta ocasión como lo ha sido en conferencias anteriores la identificación para IMT de algunas bandas de frecuencia siempre involucra la colaboración y los estudios por diversos servicios que operan en estas bandas de frecuencia es por ello que es muy relevante que como región podamos continuar colaborando también en el trabajo que realizan las comisiones de estudio a fin de que se conozca el uso que se le da a cada uno de estos servicios en estas bandas de frecuencia y se tome de vida cuenta en los estudios de compatibilidad que son desarrollados en las diferentes comisiones de estudio como ven en la banda de 3.3 a 3.4 es una de las que se está observando precisamente para su posible identificación para su uso en IMT que se han compartido en IMT que se han compartido en el punto de vista y en el punto de vista de preliminario sobre este band otro band frecuencia band que tenemos para este ¿can we change this? ok, thank you el 3.6 a 3.8 megahertz pertinente studies are being conducted over this band for possible identificación or not depending on the results of studies as you can see in this opportunity the different SITEL administrations sub-submitted their own points of view going to according to what is being happening in their own countries in respect to utilization of the segment we have one preliminary proposal meaning that one administration from the region have submitted a possible solution to this point of the agenda by establishing a modification to article 5 node 5.434 that refers to this frequency band possible definition next slide please now for 6.425 7.125 on this occasion there is being studied specifically identification or not in region one region two this study was not included for this segment notwithstanding that the region has a point of view that whatever is decided in region two does not have an implication in region two or the view that has been established by region two when working in a particular region then it doesn't have any other implication over the other regions that's why it's important to have that have a good position now the other frequency band is one of those that we identify the for IMT globally and finally the 10 gigas to 10.5 gigahertz in region two is currently starting this segment now in respect to agenda item 1.3 this is an issue of region one region two please in respect to item 1.4 what is being sought is to address this in respect to high-altitude stations by IMT we are seeing some manifestations that different administrations have put forward for consideration to move forward in the resolution for item 1.4 as well establishing yeah next slide please yeah this one in 1.5 I was saying that it refers to refers to one region in particular region one and it's important to have knowledge of what's going on there as for 9.1 this is an agenda item where it is suspected to receive the report of the director of the radio communications office as a result of this report it is that the conference can define action what comes from this report it is suspected that it doesn't impact the regulation just to adjust regulatory aspects but it's not a change a complete change in article 5 at least that's not what is expected item 1.6 going into my time service localization a change of preliminary points of view in a suborbital vehicles that is something that our region pushed forward so they can be clear in this conference 1.6 item 1.6 preliminary review the correspondence studies are being reviewed respect to mobile aeronautic service en route AMS moving forward with the exchange of views I would like to touch several points in respect to another subgroup that's why we go a little bit faster in the slides with the intention as not exceed the time assigned to me but 1.8 being a topic and non-managed vehicles region has very much on top of it in the last two conference and that's why we should keep it and preliminary views have been a change in respect to this but at the end of the date we need to consider what OASCI will have to determine the Civil Aviation Aeronautics Authority next one now in respect to scientific service and services it's something our region has been showing quite pretty active the agenda that corresponds to this conference that is why that a specific subgroup was included for this type of services and that refers to agenda item 1.12 it started with the exchange of preliminary views the exploration of earth by satellite and the current uses are being considered from this frequency ban now in 1.3 the radio astronomy by satellite because considering well the intentions that this certificate service have to do with the explanation of radio astronomy and associated services have the corresponding protection so that they can continue functioning and have a kind of nearness reutilization these services are useful for climate change topics next to just to comment about preliminary views related to satellites 1.16 1.16 mobile stations is same for non-geostationary satellites this dialogue have started in order to take the corresponding measures regulatory measures and make use of these stations in the previous conference some reference were taken around geostationary services and we are foreseeing that it will be an important point in the coming conference next 1.17 likewise links between satellites and of course considering the studies being conducted for that purpose this will be information available in CTL webpage and we will be making it available through this form we are all participating now studies related to mobile surface satellite MSS for narrow band considering those for region 2 in respect to demand that could exist there in region 2 for this range of frequencies specifically mobile satellite services per satellite and preliminary views are oriented to the studies conducted by TU now fixed service of satellite our region included this point only for region 2 the intention is to carry out studies the possible identification of this frequency band FSS FSS thank you next one now with respect to item 7 this is a regulatory topic some progress have been made on topics like the utilization and geostation orbit and non geostation area so the spectrum can be used in the best way possible this item includes diversity of subtopics that will be included along the way for the next part of the conference that we hope can make good progress respect to study commission number four and the last working subgroup the future agenda regulatory topics some of them come as a result of the report that I was telling you before every four years the director for radio communications office submit of course following the guidelines of the agenda intention is to solve some issues in homogeneous ways so and adjustments to regulations next slide please okay and finally to end this presentation take us more time to go into detail into each one of the agenda item but I hope this being of your interest next PCC2 meeting will take place 25th to 29th April 2022 normally there are two per year and this April meeting we start to work very hard in respect to the preliminary proposal so that's all for my part thanks a lot and we are ready to answer any question thanks for you